El gran temor que hay es que ocurra un incidente o se involucre a un integrante de la OTAN. Entonces todos los países prácticamente que están rodeando a Ucrania en este momento son países OTAN, por lo tanto cualquier ataque por indirecto o directo necesariamente tendría que involucrar a la alianza y eso significa la escalada del conflicto, la masificación y de ahí el gran temor que había respecto a que los rusos hubiesen cometido un error o intencionalmente hubiesen enviado este misil a territorio polaco, un actor clave dentro de la OTAN. En un primer momento se dice claramente que es un misil, el resto de un misil o un misil derechamente ruso que cayó en territorio polaco. Después surge esta versión de que producto de la defensa antiaérea ucraniana y concretamente con baterías S-300 se había logrado derribar este misil y que los restos tanto del interceptor como del misil habían caído en Polonia y habían provocado este daño. Y es la versión que prevaleció pero llama poderosamente la atención que el presidente ucraniano Zelensky sigue insistiendo de que esto es un misil ruso. Por lo tanto la otra versión es que esto realmente ocurrió que fue un disparo no cierto de misil ruso y que EEUU rápidamente entró a conversar con Rusia a advertir, dejar en claro ya que fue a lo mejor casual pero que se haga la advertencia correspondiente de que no siga ocurriendo esto, no dispare tan cerca de nuestros aliados sino a la próxima vas a tener una respuesta. Los polacos han sufrido mucho a manos de los rusos y a manos de los alemanes, por lo tanto en su memoria histórica está eso de que cualquier conflicto les va a llegar a ellos directamente, por lo tanto todas las precauciones son pocas, este incidente va a profundizar en la preparación militar polaca y la preparación militar de todos los estados vecinos del área. Bueno, en este momento el conflicto tiene una coyuntura favorable a Ucrania, ha logrado avanzar, recuperar territorios, pero Rusia todavía tiene una ventaja estratégica muy importante, tiene zonas muy claves de Ucrania, Lugansk, Donetsk son zonas industriales, zonas mineras que son vitales para la economía ucraniana, el puerto de Mariupol lo mismo y la ciudad de Melitopol que es clave desde un punto de vista estratégico, por lo tanto lo más probable es que si Ucrania no sigue logrando éxitos, no sigue avanzando en la recuperación de territorio, los frentes se estabilicen particularmente por la llegada del invierno a la zona, por lo tanto en este momento una idea de negociación es medio complicada y las noticias no son muy buenas, esto va para mayor y estoy hablando incluso en el mediano plazo porque Rusia no va a ceder en su pretensión de ejercer dominio sobre Ucrania.